Mi danza, mi ritmo para tanta, mi redención llegó, por eso grito, salto, todas sus promesas Viviré en mi corazón, vamos, padre Por eso canto Mi danza, mi ritmo para tanta, mi redención llegó, por eso grito, salto, todas sus promesas Viviré en mi corazón Salto 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 ¡Eh! 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 Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero una se está moviendo dentro de mi corazón. Pero una se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Gritos de júbilo! Música 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 Oh papito bello Oh maravilloso mi Rey Que nos salgamos Señor De esta exquisita presencia Padre Oh santo, santo es tu nombre bendito Dios Es una necesidad Padre El adorarte a ti bendito Dios Que seamos íntimos Padre contigo Oh Señor Te amamos Padre Te amamos Señor Oh te necesitamos Padre Señor Necesito adorarte Necesito adorarte Para poder vivir Necesito adorarte No sé vivir sin ti Sin tu dulce presencia No puedo vivir Lejos de ti Señor Necesito adorarte Necesito adorarte Necesito adorarte Necesito adorarte No sé vivir sin ti Necesito adorarte No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti No puedo vivir lejos de ti, Señor, y necesito adorarte. Necesito adorarte para poder vivir, necesito adorarte. No sé vivir sin ti, sin tu dulce presencia. No puedo vivir lejos de ti, Señor. No puedo vivir lejos de ti, Señor, y necesito adorarte. No puedo vivir lejos de ti, Señor. Necesito adorarte, necesito adorarte para poder vivir. Necesito adorarte para poder vivir lejos de ti, necesito adorarte. Necesito adorarte para poder vivir lejos de ti, Señor, y necesito adorarte. Necesito adorarte para poder vivir. Necesito adorarte para poder vivir lejos de ti, necesito adorarte. Necesito adorarte para poder vivir lejos de ti, Señor, y necesito adorarte. Necesito adorarte, necesito adorarte para poder vivir lejos de ti, necesito adorarme. Amamos a estar en ti, amamos a estar en tu presencia, Señor. Amamos a estar en ti, amamos a estar en tu presencia, Señor. Amamos a estar en tu presencia, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Amamos a estar en tu presencia, Señor. 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 Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Tú eres digno, digno Eres poderoso, Señor Eres el Dios de lo imposible Eres el que sustenta, Padre Eres el hermoso Señor Tú no llenas, Señor Tú no llenas, Señor Tú no llenas, Señor Tú no llenas, Señor Con tu presencia Eres el hermoso Señor Tú no llenas, 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 Señor ¡Cuán bienaventurados sois aquellos que temen mi nombre! Porque entonces os nacerá el sol de justicia. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, dice el Señor. Hija, hijo, iglesia amada, yo juré por mi nombre que te haría feliz y te voy a hacer feliz. Te llevo a una felicidad más allá que la mía misma, dice el Señor. Señor, de hecho ya empezaste a sentir los efluvios y hasta has dicho, has reído y no has parado. Porque de hecho viene que reirás, reirás y quedarás a parar, pero no podrás por el gozo que tengo para ti, iglesia. Hoy te digo, este es el tiempo, este es el tiempo. Las lágrimas que has llorado se convertirán en lágrimas de victoria, en lágrimas de gozo, dice el Señor. Yo soy el que soy, dice el Señor. Fuera de mí no hay nadie, dice el Señor. Yo soy el gran, yo soy, dice el Señor. Mis promesas son en el cielo, amén, dice el Señor. ¿Quién podrá parar lo que yo he prometido, dice el Señor? Yo soy un padre amoroso, dice el Señor. Prometí que ibas a volver a lanzar gritos de alegría, dice el Señor. Te prometí que ibas a volver a sonreír, dice el Señor. Porque mis planes para ti son de bienestar, son de felicidad, dice el Señor. Yo solo quiero el bien para ti, hija mía, dice el Señor. Yo soy el Dios feliz, dice el Señor. Mis promesas para ti son en el sí y en el amén, dice el Señor. Pero tienes que aprender a esperar en mí, dice el Señor. Porque yo soy el que soy, dice el Señor. Así como le prometí a Abraham, dice el Señor. ¿Qué tendría descendencias como las estrellas del cielo y como la arena del mar, dice el Señor? ¿Y acaso no cumplí lo que salió de mi palabra, dice el Señor? Tienes que creer y a confiar en mí, dice el Señor. Porque yo soy el que soy, dice el Señor. Fuera de mí no hay nadie, dice el Señor. Sé feliz, hija mía, dice el Señor. Llénate de mi gozo, dice el Señor. El gozo que viene de mi corazón, dice el Señor. Porque mi gozo es tu fortaleza, dice el Señor. Yo soy el árbol que cayó en las aguas, dice el Señor. Para endulzar tu vida, dice el Señor. Solo cree, hija mía, dice el Señor. Alábame con todo tu corazón, dice el Señor. Adórame, dice el Señor. Como si fuera el último día, dice el Señor. Señor, yo soy el árbol que cayó en las aguas. Ay, yo soy el árbol que cayó en las aguas. Ay, yo soy el árbol que cayó en las aguas. Ay, Rafa, escúchate, amada mía. Porque hoy es un día de gozo para ti. Es un día de desatar gozo en abundancia para tu corazón. Hoy es un día de desatar gozo. Hoy es un día nuevo, es un renuevo de gozo. ¿Por qué lo necesitas? Métete en el gozo de mi espíritu y verás, y verás todo lo que vas a disfrutar en mí. Porque yo soy un Dios vivo. No soy un Dios que no vive. Soy el que soy. Soy el que va tu Padre. Hijo, 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 hijo. Gloria a Dios. Bienaventurado. Tres veces dichoso. Aquel que le ha creído la Palabra de Dios. Hoy es un tiempo de fe. Un tiempo de creer. La Palabra de Dios dice que cuando cruzaron el Jordán, cuando cruzaron el mar, el pueblo de Israel dice que las aguas eran escudo alrededor del pueblo. Ellos la cubrían, pero cuando pasaron los enemigos, eso que para nosotros son muros... Buenas... Buenas... Gracias.